Para todos los hombres, ¡Casi Perfecto! Afina mi signo del Zodíaco, y con tu futuro ya resuelto, nunca bebes y odias el tabaco, tú debes de ser un gran prospecto, en otoño se llevó tu pelo, y escondes la panza bajo el tono, y es cierto que no eres un modelo, pero me derrites con tu trato, tu dolor de frente al anzuelo, de una vez te tomo, te dejo, eres que es el hombre perfecto, el que busque por tanto tiempo, el que me hace vibrar en la piel del esqueleto, eres que es el hombre perfecto, el que yo imagino en mis sueños, de los que rara vez se pueden ver, me viste nacer en años disiestos. ¡Va para todos los cuarentones! No me deslumbró tu convertible, como tu porte de caballero, y en el dinero a veces sirve, es tu amor lo único que quiero, todo un cuarento con privilegio, me presumes frente a tus amigos, te gustan los niños y los juegos, eres el ejemplo de marido, tú serías un hombre perfecto, si no fuera que tienes un secreto, eres que es el hombre perfecto, el que busque por tanto tiempo, el que me hace vibrar en la piel del esqueleto, eres que es el hombre perfecto, el que yo imagine en mis sueños, de los que rara vez se pueden ver, me viste nacer en años disiestos, tú serías un hombre perfecto, pero solo tienes un defecto, ¿cuál es? Casi nada, hasta muy pronto queridos amigos, siganla pasando bonito, cuídense mucho por favor, Dios los bendiga, bonita noche, y nos vemos pronto, un beso con cariño, gracias, Jessy López.